Así es compañeros en Estudios Televidentes, muy buenas tardes. La noche de este jueves 5 de agosto de 2021 se registró un nuevo hecho de violencia en Barranca Bermeja en el sector conocido como Bonanza, en la vía que el retén conduce al casco urbano de Barranca Bermeja en donde un hombre falleció luego de recibir varios impactos de bala. Oscar Landazaba, comandante operativo del Departamento de Policía de Magdalena Medio, entrega detalles. Aproximadamente a las 19 horas se presenta el homicidio de una persona de aproximadamente 25 años aquí en el sector de Bonanza. Esta persona presenta antecedentes judiciales por hurto calificado y en estos momentos nos encontramos mediante labores de policía judicial y entrevistas la identificación de unos sujetos que participaron en el hecho. Tenemos aproximadamente la información de cuatro sujetos quienes participan en este atentado sicarial. La víctima de este hecho es un hombre de aproximadamente 25 años de edad identificado como Fernando Rivera Carreño quien según las autoridades ya presentaba anotaciones judiciales por el delito de hurto y tráfico de estupefacientes. Igualmente mediante labores investigativas hemos podido evidenciar algunas imágenes que se han podido presentar o que se han podido recopilar sobre este hecho. Estamos en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación desde el primer momento. Ya se aperturó una noticia criminal para atender este hecho y esperamos dar en próximas horas la captura de estos delincuentes. Igualmente estamos realizando un plan candado con el fin de lograr la ubicación de los sujetos quienes se movilizan en dos motocicletas. Tenemos un despliegue de toda la policía de Barranca Bermeja con el fin de lograr la captura de estos delincuentes. Este hecho según las autoridades policiales ya fue puesto en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación como una noticia criminal en donde ya se está investigando los presuntos autores intelectuales y materiales de este hecho que acabó con la vida de un hombre de 25 años de edad en el sector conocido como Bonanza. Estaremos al tanto de todo lo que se sigue desarrollando en el transcurso de esta información. Esto es todo por el momento compañeros, si ustedes tienen más en estudio, informó para Enlace Noticias, Yahaira Porras.